¿Qué pasa loco? Soy yo, Tony Mare, el insuperable, no necesito cable, Mr. Machomi Beat, que hey, tienes swag. Bueno, estoy aquí hoy porque quiero hablaros de mi próximo tema, que se titula Yemuan Jamte, esta pequeña cosa, Nasi Moltin. Y bueno, quería hablaros de este tema, ¿no? Después de Machomi Beat, hemos vuelto con otro tema que era Tienes Swag, que aún se sigue bailando. Gracias a todos por el apoyo en esa canción. Ha sido canción número uno en varios programas y es un hit escuchado actualmente en Guinea Ecuatorial. Pero aparte de ese hit que está en la calle, no voy a dormir, sigo trabajando en más proyectos. Así que hoy quiero presentaros mi nuevo tema, mi próximo nuevo tema que viene a salir dentro de poco ya, dentro de nada. Otro nuevo tema de Tony Mare. El tema se titula Yemuan Jamte. Os voy a cantar un poco aquí el coro en acapella para que la gente lo escuche, ¿vale? Que si he visto bien Yemuan Jamte, que si tienes suegue Yemuan Jamte, soy hijo de tal Yemuan Jamte, Yemuan Jamte, Yemuan Jamte. Yuna Fangyal, Nasi Moltin. Yuboy Ghermoto, Nasi Moltin. Yuna Granfrer, Nasi Moltin. Nasi Moltin. Nasi Moltin. Ok, es el nuevo tema. Dentro de poco va a salir videoclip también. Espero que la gente que me apoya que siga apoyando. Así que ya sabes, Tony Mare dentro de poco lanza un nuevo tema que se titula Yemuan Jamte. Todo lo que veis grande en la vida son pequeñas cosas porque algún día vas a morir y las vas a dejar. Así que es el nuevo tema. Nasi Moltin. Yemuan Jamte. Son pequeñas cosas. Y un nuevo tema de Tony Mare. Así que ya puedes ir haciendo con goza. Ya sabes que Tony Mare tiene un nuevo tema que va a publicar dentro de poco que se titula Yemuan Jamte, Yemuan Jamte, Yemuan Jamte. Próximamente, a finales de septiembre comenzamos el rodaje. Va a haber una remix con gente, con gente, con gente que no quiero citar ahora. Y va a haber una original que también va a tener un vídeo. Así que gente, ya sabes, Yemuan Jamte próximamente en estreno en mi song club oficial Tony Mare y Superable. Y en mi Facebook oficial, es donde voy a colgar el tema. Así que en mi Facebook oficial es Tony Mare y el Insuperable. Le pones me gusta. Ahí es donde publico las canciones, ¿vale? Ya sabes, Yemuan Jamte próximamente, Tony Mare y el Insuperable. Espera un nuevo tema, ¿vale? Yemuan Jamte. Nasi Moltin.